¿Qué es el aluminio? Es un aluminio puro, de color grisáceo y de baja densidad. El aluminio es dúctil y maleable, pero a temperaturas cercanas su punto de fusión se vuelve quebradizo. Es un buen conductor del calor y la electricidad. El aluminio es un metal fuertemente electropositivo y sumamente reactivo. El aire húmedo lo empaña ligeramente, pues se cubre de una fina y compacta capa de óxido que le aísla e impide que siga reaccionando. Por eso, los materiales hechos de aluminio no se oxidan. En 1825, Oersted preparó una amalgama de aluminio, haciendo reaccionar amalgama de potasio con cloruro de aluminio. Destilando el mercurio fuera del contacto del aire, obtuvo un metal de aspecto parecido al estaño. Waller, en 1827, mejorando el método de Oersted, obtuvo aluminio puro en forma de polvo fino. El aluminio es el elemento metálico más abundante en la corteza terrestre. Únicamente los no metales, oxígeno y silicio son más abundantes. El aluminio no se encuentra nunca como metal libre, usualmente como silicato de aluminio o como silicato mixto de aluminio y otros metales como sodio, potasio, hierro, calcio y magnesio. La baucita, un óxido impuro hidratado de aluminio, es la fuente comercial de aluminio y sus compuestos. Por su elevada conductividad calorífica, se usa en utensilios de cocina y en los pistones de motores de combustión interna. Su alta resistencia en relación a su peso y su resistencia a la corrosión, lo hacen útil en la construcción de aeronaves, embarcaciones, en perfiles y otros elementos de construcción, vagones de ferrocarril y chasis de coches y motocicletas, y en general, para todos aquellos usos en los que se necesiten metales resistentes y ligeros.